Miren nomás, cómo está nevando en Loganville. Primera noche que duermo en mi nueva casa y amanezco con una nevada. Qué belleza. Y qué peligro también, no sé si se podrá manejar. Espero que las autoridades hayan puesto sal en las pistas. Qué lástima que no sea 25 de diciembre. Hubiera pasado una blanca Navidad. Hoy es 16 de enero. Pero ayer fue mi último día en la casa que estaba alquilando en College Park. Y me he quedado hasta las 2 de la mañana limpiándola para entregarla en óptimas condiciones. En otro video muestro cómo quedó la casa de College Park. Hasta ayer tenía dos casas. Hoy día solamente tengo una. Pobrecito yo. Qué lástima que no sea 25 de diciembre. Hubiera pasado una blanca Navidad. Miren cómo nieva. Navidad, Navidad, blanca Navidad. No hay canción más bella como tu canción.